Hoy día se están vinculando también a los que más nos duele la ciudadanía, ¿no? Así es, es que la presencia en terreno, el conversar con la gente, el no estar encerrado en la oficina, permite efectivamente ir escuchando, y eso escucha o se va haciendo realidad. Los proyectos no son porque se nos ocurre en la oficina, sino en la conversación diaria que hemos tenido con distintos actores, y en diferentes comunes, digamos, y ahí te digo, recorremos las 33 comunas, conversando con la gente, también con las autoridades locales, de cuáles son los dolores, y de acuerdo a eso trabajamos los proyectos que son importantes. El tema seguridad pública es un tema que le duele a mucha gente, a toda la comunidad, y la preocupación. El tema salud, por supuesto, también. Y en eso hemos estado trabajando con muchos proyectos de seguridad pública, y también el tema bombero, el tema bombero, cuando me di cuenta así, en la realidad aplastante que es la labor de bombero, fue el mega incendio del 2017, cuando era intendente. Y ahí me di cuenta que no teníamos el equipo suficiente para atacar los incendios forestales y toda la emergencia. Los vehículos policiales, por otro lado, también, ¿no? Hemos comprado vehículos policiales, por otro lado, el tema seguridad es un tema muy importante, y ahí tenemos la escucha con lo que tiene que ver con la seguridad. Yo...